... Yo creo que habría que mirar los números, pero entre los cuatro encuentros yo creo que vamos a andar cerca de 2.000 chicos. ¿No es cierto? Y bueno, para el encuentro en Córdoba apostamos a 1.200 jóvenes, ¿viste? Y además hoy está la gente de acá en la zona, pero ha venido gente de Alcorta. De Sur de Santa Fe, ha venido gente de Córdoba, devolvó la visita cuando fueron los chicos para allá, así que no, hay una efervescencia. Y vos fijate, otra cosa, si hay algo que tienen, una virtud que tienen los pibes, que no son hipócritas. Lo políticamente correcto le importa poco. Si no le importa la charla, se levanta y se va. Y acá viene, se queda sentado, la escuchan, la graban, la cargan con su teléfono a sus redes, así que se ve que sirvió. O sea, estamos cubriendo un espacio que estaba vacío, ¿no es cierto? Y bueno, y esperemos que de acá, ¿no es cierto?, que a ver si podemos contagiar, que se involucre en la participación gremial, la participación política. Entramos en el año 2023, así que sería importante que quienes tienen la aspiración de conducir los destinos del país, de volver a conducir o seguirlo conduciendo, que escuchen las problemáticas de los chicos, no los que le dicen cuatro burócratas en Buenos Aires. Así que bueno, todo un conjunto, ¿no?